En Inmortales del Salón de la Fama te presentamos a Giovanni Gallardo. Clase 2024 del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. Giovanni Gallardo, nacido en la Piedad Michoacán, fue seleccionado por los cerveceros de Milwaukee en la segunda ronda del draft del 2004 de las Grandes Ligas. Jugó en las ligas mayores para los cerveceros, para los Orioles, los Rangers, los Marineros y también los Rojos. Gallardo fue al Juego de Estrellas en el año 2010 y ganó el premio Silver Slugger para lanzadores en aquella temporada. Giovanni Gallardo es nacido el 27 de febrero de 1986. El 18 de junio del 2007 fue su debut en las Grandes Ligas con los cerveceros de Milwaukee, mientras que con los Rangers de Texas apareció por última ocasión en la Gran Carpa el 30 de septiembre del 2018. Su récord fue de 121 victorias a cambio de 101 derrotas en las Grandes Ligas con una efectividad de 4.06, además de 1.584 chocolates. Fue al Juego de Estrellas en el 2010, ese mismo año ganó el premio Bad de Plata y también está en el muro de honor de los cerveceros de Milwaukee. Giovanni Gallardo, miembro del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano.